Muy bien Moledo, entonces me da la impresión que este para defender sacaron a Romulo que hizo un gran partido, manejaba muy bien la pelotita lo cierto que Inter se aferra a este triunfo parcial que está logrando Tirolino le va a pegar esa bala, hay tres hombres en la barrera ajusta los detalles John, va a venir en forma de centro, pide Noguera por el medio pide Noguera por el medio, vamos Zabalita, hay que levantar bien este centro todo Inter metido en su área, los once hombres rojos busca Nacional, levantan el centro, segundo palo, golpe de cabeza ¡Gol! 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 ¡De Nacional Damiani! El centro de Zabala la peinó perfectamente, Zabalita con su pierna derecha le dio la comba perfecta, cayó en la cabecita de Damiani contra el segundo palo de la pelota, se la tiró lejos contra el opuesto al Guadameta John y en el minuto 43, empata Nacional, lo empata Damiani Nacional 1, Inter 1, Damiani entró, pasó factura, cobró y empató Nacional ¡Qué morbos señores para los hinchas! Un Damiani empata el partido para Nacional, Bruno que hacía 3 minutos, estaba en campo de juego recogió por arriba un centro de Zabala y mandó la pelota al fondo del arco Nacional no merecía estar perdiendo, no jugaba bien pero no merecía la derrota Damiani dice que ahora el bolso igual a 1 a 1 en el parque Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal